Buenos días, esto es Enfoque 11.11, él es Alex, él es Rumbo, y bueno, el día de hoy, el enfoque de hoy más bien, es la clave del éxito de Airbnb. Bueno, pues Airbnb todos lo conocemos, pero queremos saber un poquito más de su historia, cómo es que ellos nacen, lo que los llevaron a diferenciarse de su competencia, para los que no sabían, tenían competencia desde que nacieron, y bueno, pues cómo lograron posicionarse tan alto en esa industria tan competitiva como la industria hotelera, en la industria del alojamiento, vamos a decirle así. Bueno, pues para reflexionar un poquito, pues me gustaría empezar por las broncas, un poquito del hecho de rentarle tu casa a un extraño, cómo es que puede parecerte un problema el hecho de que vas a meter a alguien a tu casa que pues ni siquiera conoces, o tú meterte y pues afrontar las consecuencias de meterte a la casa de un extraño, pues está canijo, ¿no? Sí, güey, definitivamente como que desde que nacieron, pues estaban infringiendo varias reglas, ¿no? O sea, o varias cosas que se consideraban como que algo que nunca se va a hacer. Por ejemplo, pues también como tú dices, te la voy a voltear, te la voy a poner del otro lado, güey. ¿Cómo te metes tú a la casa de un vato y no sabes, pues obviamente esa persona tiene llaves de su casa, ¿cómo sabes que en la noche no se va a meter, güey? O ¿cómo sabes que no te va a robar tus cosas cuando tú no estás? O algo similar, güey, que tenga cámaras, ¿no? Sí, o que te estafen, que te digan, oye, ¿sabes qué? Aquí está la casa, tal dirección, tal número, llegas y es un baldío acá. Ala, y obviamente puede pasar, güey. O simplemente que no sea lo que tú esperabas, ¿no? O sea, que llegues de algún lugar y pues, güey, pues en las fotos se veía como que una gran villa en la arena acá y de repente pues es una casita y una chocita. Sí, medio chafa. Entonces sí suena de locos, güey. O sea, la neta sí. Y lo que se me hace más interesante de todo es el hecho de que pues no tienes el control, güey. O sea, Airbnb no tiene el control. Ellos no son dueños de ningún establecimiento. Claro. Entonces eso está como que bien fuera de serie. ¿Cómo puedes tú, como una plataforma, controlar a los dueños que van a tener el contacto directo con tus clientes? O sea, hay como que mucho riesgo ahí en medio, pues. Entonces, ¿cómo te aseguras, aparte que si te quedaron mal a ti como dueño de un establecimiento, te vayan a dar la atención al cliente necesaria? O sea, híjole. Claro. Está cañón. Está cañón. Y creo que si nos quedamos aquí hablando de las dudas o el por qué, pues nos vamos a encontrar con muchísimos que seguro le salieron a estos amigos en su camino. Pero bueno, ¿cómo a pesar de todas esas dudas? Sale Airbnb. Vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo nace? Ok. Entonces, vámonos al inicio. Primero que nada, pues tendríamos que hablar de los fundadores de Airbnb, ¿no? Que vienen siendo Joey Gebbia y Brian Chesky. Esos son los fundadores de Airbnb. Y ellos dos, güey, casualmente, eran compañeros y muy amigos en la universidad. Son diseñadores gráficos. O sea, desde ahí está raro, ¿no? O sea, ¿cómo un diseñador gráfico terminó siendo dueño, CEO, etcétera, de Airbnb? Pero bueno. Sí, si no son programadores, pues. Sí, no tienen nada que ver con tecnología. Pero en este punto, pues que estamos en los inicios, se acababa de graduar Brian Chesky de la universidad de RISD, que es como que la universidad de diseño más prestigiosa de Rhode Island. Ok. Están en Nueva York. Entonces, pues es una escuela muy grande, así como que de arte, ¿no? Y ahí hay un punto importante, güey, porque pues ellos hacían todo juntos. Eran como que muy amigos, compañeros, y se entendían muy bien a la hora de hacer sus trabajos en equipo. Trabajaron en varios proyectos con compañías ahí externas de la universidad donde les hicieron varios diseños. Porque también su carrera como que diseño gráfico con industrial, ¿no? Entonces diseñaban productos también al mismo tiempo. Y pues les estaba yendo bastante bien en la universidad. Eran muy buenos estudiantes y traían muchas ideas y muchas ganas de hacer algo juntos después. ¿Qué? Pues quién sabe. Pero trabajaban muy bien juntos. Pues así empieza la historia cuando Brian Chesky se gradúa de esta universidad en el año 2004. Este, pues como te digo, ya habían hecho trabajos juntos y pues se gradúa Chesky y se van de ahí. A Joe Gaby todavía le quedaba un año. Ok, ok. Entonces se gradúa antes que el otro. Pero bueno, entonces lo que me es muy curioso es el perfil de estos dos personajes, ¿no? O sea, como dos diseñadores gráficos, como dices, no programadores, y al final logran hacer un producto como Airbnb. Súper curioso, güey, desde ahí, como dices, el perfil. Pero también todavía un poquito más a fondo, güey, porque los padres de Chesky eran trabajadores sociales, ¿no? En Nueva York. O sea, no les faltaba nada, no les sobraba nada, pero no estaban para nada de acuerdo con la idea de que su hijo se fuera a ser artista. Pues, o sea, porque desde que te metes a esa escuela, como que, hijo, le dijeron, pues, ¿de qué va a vivir? No querían que se enfocara en algo más, este, industrial, porque en las industrias nunca te van a faltar el trabajo, les decía. Entonces, enfócate en algo de eso, pues métete en alguna industria. No estaban para nada de acuerdo en que estudiara, pues, esa carrera. No les gustaba la idea. Ok, mira, pero desde entonces te puedes dar cuenta de la valentía de este, de Chesky, del hecho de que a pesar de que sus padres, que eran sus figuras paternas, pues, la gente que lo educaron, le decían que no se fuera por ese camino. Y él dice, no, 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 espérate. Este es mi camino y yo he decidido irme por aquí. Y, pues, pues ahí ves las consecuencias después, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando se gradua? Dices que salía de la ciudad, ¿a dónde se fue? En cuanto se gradúa, se va a California, güey, a Los Ángeles. Él, pues, era muy buen estudiante, entonces no batalló mucho para conseguir un buen empleo o un empleo normal. Y, pues, ya, se va a Los Ángeles. Imagínate, ¿no? Desde Nueva York, o sea, desde una costa hasta la otra, ¿no? Hasta Los Ángeles. Lejísimos. Esta empresa en la que empieza a trabajar él, güey, era una empresa de diseño. O sea, ¿qué se dedicaba a esa empresa? A hacerle diseños a compañías externas que les pagaban esos diseños. Entre las empresas esas estaba ESPN, estaba Mattel. Estaba bastante interesante lo que ellos hacían y a lo mejor para cualquier persona hubiera sido muy buen trabajo. Sin embargo, Brian Chesky dice que para él fue un golpe de la realidad. Él, con lo que le vendieron en su universidad, él se imaginaba que como que salir y ser muy creativo y desenvolver su potencial y ser alguien y impactar y no sé. Traía otro concepto de lo que podía llegar a lograr y como que ya trabajando un año en esa empresa y, pues... No se sentía realizado. Sí, podemos decirlo de esa manera, como que no lograba cumplir las expectativas que él tenía de trabajar con el potencial que venía haciendo en la universidad, que salió muy bien, pues. Ok. Entonces, para ese entonces, un año, dices que trabajó ahí y, pues, ya sale Gebbia y ¿qué pasa? Sí, él no estaba disfrutando mucho esa etapa y en eso sale Gebbia, un año después. Este Gebbia traía como una especie de, pues, de ADN diferente, ¿no? Este vato sí creía, se creía emprendedor desde joven, güey. Dicen que, de hecho, inventó en ese entonces, traía como que la idea de nuevos productos, güey. Hizo un proyecto que se llamaba, a la bestia, se llamaba Crit Bonds, güey. ¿Qué es eso? Crit Bonds. Eran unas madres, güey. Como que de aire, de plástico, pero así como que de aire inflado. Con forma así de, como de nalga, güey. Literal. Y sirve como que para sentarte. O sea, la idea de ese producto que inventó Joe Gebbia, que se creía emprendedor, era que para, no sé, que la postura te aliviaba el dolor de la asiática o una cosa de ese tipo. Pero está bien curioso, güey. Hay que buscar esos, esos, esos Crit Bonds para que los veas, güey. Era una, pues, para mí, es una tontería. Sin embargo, ganó un premio, güey, en la universidad. Órale. El vato ganó un premio como mejor diseño y empezó su proyecto y todo el tiempo estaba en contacto con Joe, con este, Brian Chesky. Y le decía, oye, güey, pues traigo este proyecto. Y le daba retroalimentación. Mira qué fregón. Así como que guau, ¿no? Oye, ¿y cómo le fue ya más bien económicamente con ese asiento, forma de nalga? Oye, pues, bien y mal, güey. O sea, mal en cuanto a que el proyecto, pues, no, no tenía mucho futuro, no, no tenía tanto sentido. Sin embargo, lo comercializó, güey. O sea, sí agarró y los mandó a hacer, güey. Y los empezó a comercializar mientras él ya tenía un empleo en una empresa en San Francisco, güey. Ok. Entonces, agarra a él, güey, y dice, bestia, pues ya tengo esto y estoy en contacto con Chesky. Y como que lo empieza con ese producto a meterle candil de que Chesky también podría salirse de ahí y tratar de hacer algo juntos, ¿no? Y innovar. Esa era la idea. Entonces, en una de esas le manda un paquetito así de una caja acá con sus critbons y le llegan al otro. Y cuando los abre, pues, ahí ve el producto y se le hace, pues, medio chistoso y todo. Pero, pues, híjole, este compa de verdad logró comercializar ese producto que antes era una idea en la escuela, pues. Entonces, eso como que sí lo admiró Chesky y, pues, como que sí le impactó, güey. Sí, le dio valor a eso que logró hacer, pues, el hecho de tener un producto, más bien un proyecto escolar que lo pudo sacar al mercado afuera, pues. Es que, pues, habla mucho, ¿no? Eso dice muchas cosas. No cualquiera lo logra. Entonces, Chesky en ese momento se ve envalentonado, como dices tú, por lo que hizo el otro. Y dice, pues, ¿sabes qué? Renunció a su trabajo que no, definitivamente no lo llenaba. Y empieza a buscar un empleo en San Francisco. ¿Por qué? Pues porque quería estar más cerca de Chesky y todo lo que él estaba logrando, ¿no? Y este Chesky que vivió en San Francisco con otros dos roomies en un departamento, en una zona, pues, a todo dar, ¿no? Y entonces ya, pues, Frenunci es que estaba yendo y viniendo mucho a Los Ángeles mientras estabas en entrevistas con un trabajo muy prometedor. Ok. Pero resulta no dárselo, güey. Entonces, pues ya, güey, resulta que en ese mismo momento, mientras este vato estaba buscando ese empleo, a Joe Gebbia, los vatos de los que le rentaban ese departamento, le subieron la renta, güey. Pero bien macizo, o sea, un chorro. Entonces, los otros, este, los otros dos vatos, los otros dos roomies, pues dicen, no, güey, pues, la neta, eso es algo que no pretendo ni puedo pagar. Entonces, pues, se salieron. Se salieron y lo dejaron tirado con una renta muy cara y que se le fue acumulando. Entonces, este vato le metía presión y le metía presión al Chesky y le decía, vente para acá, güey, aquí vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo juntos. Y, pues, los terminan convenciendo, Chesky agarra sus chivas y se va a San Francisco y, pues, a ver cómo le hacemos para pagar esa deuda de la renta y a ver cómo le hacemos para seguir adelante, porque ahora ya los dos habían renunciado a su trabajo, güey. Órale. Y vivían en un departamento caro. Bueno, pero entonces, pues, ¿cómo le hacen, no? O sea, son dos jóvenes viviendo en un lugar, pues, como dicen, San Francisco, obviamente caro, sin proyectos, con, sin trabajo, sin ingresos, pues, ¿qué hacen? Ahí, güey, es donde nació la primer cosita que empezó a brillar, güey. Como tenían un problema muy grande y tenían que tratar de solucionarlo, o sea, híjole, tenemos deuda, tenemos la renta y no tenemos para comer, entonces necesitamos generar ingresos, ¿no? Y así, pues, por arte de magia, ya los iban a correr, de hecho, ya estaban presionados porque los iban a correr los de ese departamento, los dueños. Y ese mes, güey, llegaba a una convención de diseño a San Francisco. Literal, o sea, una convención de diseño que no sé quién organizaba, pero era muy grande. Sí, ellos, obviamente, siendo diseñadores, estaban enterados de todo. Entradísimo, estaban en el puro medio. Entonces, agarran y dicen, oye, güey, pues, aquí se nos abrió una oportunidad, nosotros tenemos un cuarto libre. Y aparte, uno de los ex-roomies había dejado ahí en su departamento un colchón inflable y un sleeping, cosas esas, porque era como que camper. Entonces, dijeron, ala, pues, si nosotros conseguimos quien nos pague la renta, o sea, quien nos pague, pues, aquí les damos hospedaje. Y ahí empezaron a darle vueltas a la cabeza hasta que dijeron, órale, cabrón, sí podemos monetizar esto y mejor de lo que acabamos de decir. O sea, hay que poner tres cuartos, se hace cuenta, ¿no? Uno en el comedor, otro en la sala y otro en el cuarto, que si era cuarto, y tiraron dos colchones inflables y fierro. Se pusieron a hacer un boletín, güey, de informativos, de cuenta, donde lanzaban su producto. Y, pues, ya están cobrando 80 dólares la noche por cama, o sea, o sleeping, como le quieras llamar a eso, güey. Ok, ok, pero imagínate qué tipo de gente podían esperar, no, 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 desde el momento ni sabes qué esperar, pues, como te puede llegar alguien bien, te puede llegar, pues, quién sabe. O sea, sí presenta algo de riesgo también, pero bueno, estaban desesperados. Sí, güey, macizo. De hecho, ellos esperaban un hippie, güey. Dicen así como que, pues, ¿quién nos va a llegar aquí, no? Porque lo lanzaron, pues, en todos los foros y así como que, pues, ah, aquí hay una oportunidad donde llegar, ¿no? De que, pues, la dirección y acá el número y punto, pues, o sea, no había mucho de información. Sin embargo, güey, lo sorprendió lo que pasó. O sea, llegó gente mucho mejor de lo que ellos esperaban. O sea, ellos realmente nomás estaban tratando de resolver ese problema que dijiste, ¿no? Pues, hijo, le tenían deuda, aquí está la manera de tapar este bollo y, pues, luego, muy bueno, ¿no? Pero se dieron cuenta que, pues, una persona era un padre de familia que ya trabajaba en diseño. Otra persona era una morra que súper bien, bien profesional. Otra persona esto y el otro. Y, pues, la convención duró como dos o tres semanas y les fue muy bien. Pero imagínate el cuadro, güey. O sea, imagínate lo que vivieron estos vatos. Qué cabrón, ¿no, güey? Entonces, o sea, llegaban a un establecimiento donde había vatos tirados en la sala, en la cocina, en el piso. Estaba muy chistoso, yo creo, ese asunto, pues. Sí, pero qué fregón, ¿no? El hecho de que, pues, pudieron, pues, lograr salir del problema, ¿no? Que eso es algo súper importante. ¿Y qué ofrecían? ¿Cuál era? O sea, además del colchón inflable, ¿qué más daban en ese momento? Pues, desde el cómo llegar, ¿no? O sea, sí dicen que, pues, les mandaban la dirección y los vatos agarraban un taxi y, como pudieran, llegaban a la ubicación. Y, pues, ahí abrían y ahí lo conocían, literal. Ding dong. Ajá, ding dong, acá. ¿Qué onda? Bueno, pues, me llamó fulanito. Sí. Y ya entraba el vato y, de hecho, se llamaba Airbed en Breakfast. Ok. ¿Por qué? Porque, pues, era una cama de aire y les daban desayuno. Era lo único que incluía en esos 80 dólares a la bestia. Pero, ¿sabes qué era el desayuno, güey? ¿Qué incluía? Era un Pop-Tart. O sea, se ubica los Pop-Tarts. Sí, sí, sí. Bueno, un Pop-Tart y un jugo de naranja. Bueno, está medio triste. Medio gachito, ¿no, güey? Pero, bueno, pues, habiendo esta convención o congreso o lo que sea, pues, me imagino que no había cuartos disponibles en hoteles. Y, además, era una opción más barata de conseguir hospedaje. Y, pues, que era lo que la gente estaba necesitando en el momento. Oye, ¿pero cómo cambian, pues, esta tontería? Porque, pues, no es así la gran cosa. A convertirlo en lo que de verdad es Airbnb. Pues, muy buena pregunta, porque en ese punto, güey, pues, ellos tuvieron varios diferentes huéspedes, ¿no? En su departamento. Y ellos, primero que nada, pues, hicieron amigos de los huéspedes, ¿no? O sea, tuvieron mucha relación con ellos y les sacaron mucha información, mucha retroalimentación de cómo, pues, de cómo hacerse mejor, güey. O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué se te hizo extraño? ¿Qué no se te hizo extraño? Cuéntame tu experiencia con nosotros. Exactamente. Y, pues, ya ellos, de repente, se empezaron a motivar y dijeron, oye, esto que salió por casualidad, que hicimos simple y sencillamente para poder pagar la renta, a lo mejor ahí puede tener sentido, güey. A lo mejor ahí puede tener futuro. Y en ese momento, uno de ellos dos, no me acuerdo cuál, pero va a las convenciones de diseño y habla con el fregonetas que estaba hablando ahí, ¿no? El vato que trae el micrófono y que hizo la exposición y todo el rollo. Cuando se acaba, este compa lo aborda así después y dice, oye, este, pues, quiere como que retroalimentación, no sé, o le quiere platicar su proyecto. Déjate cuento mi brillante idea. Exacto. Y le platicas su brillante idea, güey. Y la respuesta de este diseñador, que, pues, era un crack, volte y le dice, espero que no sea lo único en lo que estás trabajando. Y, pues, esa fue como que una, pues, de verdad, un baldazo a agua fría muy fuerte, donde ellos se pusieron a reflexionar y dijeron, híjole, definitivamente tenemos que hacer algo diferente, porque sí es como que me dio una tontería lo que estamos haciendo. Tenemos que cambiar las cosas, nos tenemos que profesionalizar, hay que hacer algo más replicable. A lo mejor podemos aprovechar lo que hicimos en esta convención, pues, en más convenciones, ¿no? Sí. Y que lo puedan hacer otras personas y nosotros brindarles el medio por el cual puedan hacerlo. Entonces, ahí nació como que la primer semillita. La primer cosita que sí se parece al producto final, pues. Así es. Entonces, empezaron diciendo, tenemos que hacer una página, güey. Claro. Pero, pues, somos diseñadores. ¿Cómo vamos a hacer una página? Entonces, ahí tuvieron también un poquito de, pues, de suerte, güey, porque Gebbia, uno de sus roomies anteriores, había sido un programador fuera de serie, güey. Un vato que se llamaba Nate Blanchersky. Vamos a llamarle Nate, así, para hacerlo más fácil. Este, este Nate era un programador fuera de serie autodidacta, güey. El vato había aprendido a programar a los 12 años leyendo libros, güey. El vato se graduó de Harvard y él pagó su universidad. Y, pues, ya había trabajado en varios diferentes tipos de proyectos y, pues, era exitoso, se podría decir. Entonces, llegan estos compas, pues, a tratar de que Nate se una al equipo, ¿no? En la parte de programación como socio. Y, pues, ya, después de hacer back and forth ideas y la fregada para que tuviera más sentido el proyecto y el producto que querían lanzar, este Nate dice, pues, ¿sabes qué? Vamos a darle, vamos a darle, nomás que hacer una versión concisa, güey. Algo light que ponen en el mercado. Y, en ese momento, deciden, pues, hacer Airbnb light, haz de cuenta, ¿no? La primera versión. Sí, como el MVP, pues, es lo mínimo para que ya esté viable esto. Así es. Oye, pues, qué suerte el hecho de que sí tenían este contacto, ¿no? Y como nada es casualidad, todo se va poniendo en su camino para que las cosas salgan bien. Pero, bueno, así, así pasan las cosas. ¿Cómo era esta versión light? Pues, mira, en ese entonces, obviamente, no se imaginan el Airbnb ahorita, ¿no? O sea, hay que pensar cómo estaba. Era una página, güey, que simplemente te permitía a ti, por ejemplo, si había un congreso grande, una convención en tu ciudad, subir tu habitación. Como decir, ah, yo tengo una habitación ahí y, pues, yo quiero que la puedan rentar, ¿no? Entonces, tú podías subirla, o sea, como ponerla como que estaba disponible para que te la pudieran reservar. Pero en ese entonces ni siquiera recibían pagos, güey. Ok. Entonces, ¿y cómo les fue? El modelo de negocio de ellos era, en ese momento, simple y sencillamente, tratar de resolver el problema de la ciudad en cuanto a la saturación hotelera. O sea, en eso estaban enfocados. Siempre que hay una convención, los hoteles suben muchísimo de precio. Ok. O no hay cuartos, ¿no? De plano. Entonces, dijeron, ok, ahí hay una oportunidad. Esa oportunidad es tras la que ellos iban. Bueno, entonces, pues, se abrió la oportunidad de probar el producto tres meses después de que hablaron con Nate, güey. Ok, no, pues, re bien. Estaba muy cerca. Porque en Nostin, Texas, salió una convención grande de tecnología, ¿no? Entonces, dicen ellos, híjole, pues, o sea, ya, ya, o sea, no hay que darle largas. Hay que tratar de probar nuestro nuevo producto. Y estaba trabajando día y noche este Nate en tener una versión funcional para que pudieran reservar sus cuartos y darlos de alta para que la gente los usara, ¿no? Y, pues... ¿Lo logran? Sí. Lo logran sacar y ahí prueban la primera versión del proyecto del MVP, como dijiste. Ah, qué fregón. Y, entonces, ya que tienen esta versión Lite, que nomás es capaz de poder subir tú la habitación que tienes disponible y, pues, poder reservar ese cuarto, ¿cómo les va en esta convención en Austin? Pues, la neta, en cuanto a dinero, no muy bien, güey. Obviamente tuvieron pocos usuarios. Uno de ellos, de hecho, era el propio Chesky. Pero él, al pasarse como cliente y empezar a usar su producto, encontró, pues, varias facetas que mejorar, güey. O sea, encontró información muy buena que hizo decir, oye, nuestro producto se tiene que ir por aquí y por acá. Hay muchas cosas que no están bien, güey. Cosas como qué encontró. Pues, primero que nada, la de los pagos, güey. O sea, dice él que, pues, ya me hice amigo del vato que me está hospedando. Llevo una semana aquí, por ejemplo. Y el vato no me dice, no me está cobrando nunca. Y, pues, puede que yo me vaya y al otro le dé pena cobrarme y ya no le pagué porque se me olvidó o por lo que sea. Pero está mal, pues. O sea, la parte de los pagos se tenía que resolver. Pues, esa fue una de las partes muy importantes. No, importantísima. Pues, esa es la base, el punto número uno del negocio, pues. Otro, otro fue el hecho de que, pues, uno de los, de los usuarios que le encantó, por ejemplo, dijo, ah, súper bien, conocílo al, sabe quién, me creyó súper, todo, todo perfecto. Pero, no lo puedo hacer, usar, hacer lo mismo cuando no haya una convención. O sea, para cualquier persona que sea un viajero. Ok. Pues, la respuesta de estos vatos fue no. Por el momento no. No, no, dijeron no. O sea, en su modelo de negocio eso ni siquiera estaba como opción. Ok. Porque, pues, si hay hoteles, ¿por qué van a reservar esto? ¿Sabes cómo? Entonces, su modelo de negocio era distinto. El problema que estaban resolviendo, pues, era otro. Sí. Entonces, dijeron que no. Ok, ellos todos estaban concentrados en resolver el problema de cuando, cuando había un evento masivo que generaba demanda y no había cómo satisfacerla, pues. Exacto. Ok. Ese problema está así chiquito y está ese nicho. Ese estaban resolviendo y no todo lo demás. Ok. Pero lo mejor, güey, que le salió en ponerse ahí en Austin, Texas, fue que un vato súper fregón vino a esa, a esa convención, güey, de tecnología, que se llamaba Michael Sabel. Ah, Michael Sabel. Ese sí, ese sí lo conozco, es el que tenía Justin TV, ¿no? Que se terminó convirtiendo en Twitch, de hecho. Ese mero. Ok. Sí, fíjate que este Justin TV fue vendido a Amazon. Creo que a Amazon, sí, en 970 millones de dólares. Órale. Y esto estamos hablando de 2007, pon tú, por allá. Sí, definitivamente eso fue un paso muy importante para ellos, porque como dice ese vato, era un fuera de serie, por eso lo habían inventado a esa convención y era un vato probado, se podría decir. Entonces, los conoce, güey, y se convierte en su primer mentor, güey. Oh, fregóncísimo. El vato los hace evolucionar, habla con ellos de que van a cenar y empiezan a colaborar simplemente como consejero. O sea, les empieza a decir cosas que a los otros les podría funcionar y el otro vato venía haciendo algo que se parecía a lo que ellos tenían. O sea, una empresa de tecnología estaba, ¿no? Entonces, ya estos vatos dicen, pues, pues hay que hacer algo más en serio. Y deciden ahí involucrar la parte de pagos dentro de su plataforma, güey. Que, pues, era como que el primer problema, ¿no? O sea, el primer problema a resolver que tenían que hacer. Y deciden meterlo por medio de PayPal, ¿no? Ok. Entonces, en ese momento le involucran la parte de pagos a PayPal y también decidieron que ya era para todos. No nada más, güey, en las convenciones, debido a lo que encontraron en la convención pasada, ¿no? Entonces, los problemas que encontraron en la convención pasada se enfocaron de lleno en ellos y los trataron de resolver. Y eso fue lo que hicieron. Resolvieron esas tres cosas y, pues, ya, güey. La idea es que fuera tan fácil reservar a través de su plataforma como si tú estuvieras llegando a un hotel, ¿no? O sea, ya encontraron que podían ser una especie de sustituto A. Ok, sí, pues, ya tenían una manera fácil de encontrar otro lugar de hospedaje. Bueno, pues, así es, pero había una parte clave. No es un hotel. Entonces, no tiene el nombre de confianza, ¿no? De que Hilton o de lo que sea. Sí. Entonces, dijeron, híjole, tenemos que meter una nueva función bilateral, güey, donde tú puedas evaluar tanto al que va a llegar como a la casa, como el establecimiento, ¿no? Para que se fuera generando datos y tú como viajero supieras cuáles son buenos y cuáles no y etcétera, ¿no? Te genera confianza, pues, definitivamente. Exactamente. Entonces, eso fue lo que hicieron y en ese momento, con la ayuda de Sibel, este... Pues, Chesky se convierte en CEO y como que la empresa empieza a tomar un poquito más de rumbo el modelo de negocio. Sí, siento que este Sibel lo que les ayudó más que nada fue en, pues, primero que nada apuntarles cuál es el camino correcto y en darle estructura a su idea, pues. No nomás es una idea, ya es un producto, ya es un proyecto, pues, entonces... Este que ya tenía camino recorrido, pues, les dio ese... Vénganse por aquí. Sí, sí, como que lo concretó, pues. Claro. Muchísimo, ya tenía muchísimo más de sentido ya con esas tres cosas resueltas. Ya, o sea, ya había algo, pues. Y fue muchísimo más allá, güey. Les consiguió, güey. Una cita con siete inversionistas fregones. Ok, de los peces gordos, pues. De los pesados. Ok. ¿Y ahí cómo les fue? Pues no tan bien, güey. Mal. Este... Ninguno de los siete les quiso invertir. Se les hacía que había demasiado riesgo. ¿Pero por qué? Los que acabamos de mencionar al principio, güey. Todos esos problemas aquí resurgieron para los inversionistas y dijeron, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione? O tú no controlas al vato que estás pegando al otro vato. ¿Y cuánto pedían? ¿Pedían una locura o qué? No, güey. De hecho, pedían 150 mil, güey. 150 mil dólares por 10%. Pero ese realmente no era el problema, pues. O sea, como te digo, el problema era... Los problemas que encontramos nosotros al principio. Las dudas esas. Ok. Eso es lo que hicieron que estos vatos no quisieran invertir. O sea, literal. Ok. Entonces, pues ya están con estos amigos. No les invierten. ¿Y qué? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué hacen? Pues en ese momento, güey, sale otra oportunidad de probar su... Su proyecto, ¿no? O sea, su modelo de negocio. Estamos hablando de que era 2008, güey. O sea, aquí ya llevan... ¿Qué, güey? 2004 se graduaron. Llevan tres años con este proyecto, ¿no? Tres años y lo evolucionaron de que hicieron la convención ahí de diseño y pagaron la renta a algo que, pues, ya tenía más sentido, ya tenía tecnología, ya habían resuelto hasta los pagos. Ya estaba más o menos. Entonces, esa solución que ya había evolucionado, deciden aplicarla en una convención demócrata nacional, güey. O sea, estamos hablando de que era año de elecciones 2008. Sí, sí. Entonces, en Denver, Colorado, se reúnen a una convención grandísima donde iba a hablar Obama o iba a salir Obama, no sé cómo estaba el rollo. Y decían estos vatos, ¿sabes qué, güey? Pues, ¿ahorita es cuándo, no? Ahí, ahí va a haber demanda de habitaciones. Definitivamente. Tenemos que probarlo, güey. Y, pues, ya, güey. Entonces, aprovechan esa oportunidad y se lanzan con todo en Denver, Colorado, güey. Y, pues, empiezan a batallar muchísimo para conseguir las casas, pero le buscan por todos lados porque dicen que al principio, pues, lanzaron la plataforma. Pues, nadie publicaba su casa, güey. Sí, está complicado. Es que, pues, sí, ¿cómo vas a poner tu casa en quién sabe? O sea, no estuvo tan sencillo, pero se aplicaron todas las estrategias que se te puedan ocurrir, güey. Y consiguieron que se subieran bastantes casas. O sea, bastantes establecimientos, departamentos, etcétera. Sí. Y, pues, tuvieron, pues, un flujo interesante, güey. Ok, entonces, ya les fue bien con eso. Pues, 800 casas, güey, con 80 huéspedes, ¿no? O sea, qué extraño que tantas más casas que huéspedes, ¿no? Está raro, pero, pues. Pero, pues, así les fue. Sí. Sí, apenas tenían que agarrarse la confianza de la gente. Pues, no es como que, no es inmediato. No, y de hecho, en cuanto a dinero, pues, imagínate ellos que estaban acostumbrados a que nadie lo usara en ese entonces. Pues, estaban encantados. Dijeron, no manches, güey. Con 80 huéspedes, si esto, si hubiera convenciones políticas todos los días, fuéramos ricos. Pues, sí. Fácil. Entonces, pues, les fue tan bien, güey, en ese día, o en esos días de la convención, este, política, que su infraestructura que habían hecho, güey, colapsó, güey. O sea, PayPal, que es el método de pagos que estaban usando, les congeló la cuenta, güey. O sea, en ese momento, imagínate, por fin tienen clientes. Por fin, güey. Satura, así, pues, ya tienes un chorro de gente y estás encantado viendo números y todo el rollo. Y en eso, buf, no se aceptan pagos porque PayPal les bloqueó la cuenta porque el tráfico en esa cuenta era inusual. Se les hizo raro y lo bloquearon. No, ¿y cómo le pagas a los dueños de las casas? Pues, los que ya estaban. Se metieron en una bronca interesante. Sí, güey, definitivamente pasaron un muy mal rato. Pero, pues, ahí hablando dice que se pasó toda la noche, madrugada, horas, horas en el teléfono. Este Nate, que era, pues, el programador y el que estaba viendo ese asunto, hasta que lo resolvió. Y, pues, a final de cuentas, no pasó de que estuvo complicado el resolverlo. Pero lo resolvieron. Ok, bueno, pues, entendemos que en este evento, o en este tipo de eventos, pues, les iba a ir o les iba muy bien. Pero, pues, entonces, que evoluciona el modelo de negocio de vamos a buscar los eventos grandes y vamos a ponernos ahí. ¿O cómo lo hicieron? Sí, acuérdate que ahí, güey, ellos ya habían dicho, lo vamos a abrir, no nomás para eventos. Pero, sin embargo, lo que les dejaba ingresos eran nada más los eventos. Entonces, el tráfico normal todavía no llegaba. Y, pues, tuvieron que seguir enfocándose en eso, ¿no? No era solo que lo usaban. O sea, las situaciones normales todavía no tenían la publicidad necesaria. O la gente no conocía Airbnb como para usarlo cuando hay hoteles, cuando hay otras opciones normales. Entonces, pues, nada más los buscaban cuando no había nada, güey. Y en ese entonces, estos vatos, pues, ya llevaban rato dándole y seguían viviendo de sus ahorros, güey. No habían conseguido ganar dinero, güey. Órrele, imagínate, después de, pues, como tres, cuatro años viviendo de tus ahorros. Nomás viendo la cuenta como va despacito para abajo. Está, está pesado. Estaba bien fuerte, güey. De hecho, Joe Gebbia y Chesky, los dos, ya tenían más de 20 mil dólares de deuda, cada uno, en su tarjeta de crédito. Órrele. ¿Y cómo le hacen para salir de esta bronca? Pues, esa es una de las historias, güey. Más fregonas aquí de Airbnb, del éxito Airbnb. Airbnb, en ese entonces, güey, pues, tenían un deudón. Su producto, no así que tú digas, ya había agarrado tráfico. No generaba nada. Entonces, dicen, necesitamos monetizarnos, que no les habían invertido los 150 mil dólares que pidieron. Y encuentran una estrategia interesante. Acuérdate que son diseñadores, ¿no? Entonces, creativos son, güey. Entonces, los vatos agarran y dicen, ¿sabes qué, güey? Pues, nos fue súper bien con la política. Hay un mercado muy fácil de monetizar. O sea, entonces, se pusieron a diseñar, güey, una cajita de cereal. No sé por qué, güey. Una cajita de cereal donde, hace cuenta que caricaturizaron, güey, a Obama. Y se llamaba Obama's O's. Y le pusieron ese nombre al cereal. Lo hicieron otro que se llamaba Captain McCain's. Y caricaturizaron. Tenían los dos competidores. Pero bien fregones les quedaron los dibujos. Les hicieron hasta un slogan y así. Y un fregón macizo. Y en eso dice, si nosotros mandamos hacer, creo que, cien mil cajas de cereales y les ponemos a dos dólares y las vendemos, pues, en ese momento, nosotros ya vamos a tener la inversión que estábamos buscando. Entonces, esa fue su idea, ¿no? Para monetizarse, pagar sus deudas. Haz cuenta que consiguieran su inversión vendiendo cajas de cereal. Y, güey, no nomás eso. Tratan de hacer eso, güey. Porque, pues, no tenían ni un peso. Estaban en deuda. Entonces, tratan de hacer eso. Y les dicen los vatos, no, pues, nosotros no nos manejamos a crédito contigo, ¿no? Entonces, o me pagas o no hago ni una caja. Sí. Entonces, consiguieron por ahí un amigo suyo, conocido, güey, que les dijo, ¿sabes qué? Yo les hago 500 cajas sin cobrárselas. Así. O sea, 500 cajas. Nada más. No 100 mil, güey. Sí. 500. Sí. Entonces, ahí se fue por la borda el... El plan. El planecito que traían estos vatos. Y dicen, no, pues, tenemos que monetizar lo mínimo para salir de deudas, ¿no? Sí, pero ¿cuánto tenían que vender la caja de cereal? Si le querían vender a dos dólares. Pero ahí fue donde le pusieron hasta una cancioncita a cada uno de los cereales, güey. Y le metieron así demasiado branding y la pusieron en 40 dólares la caja de cereal, güey. Y la vendían así como que edición limitada, ¿no? Este... ¿Y pudieron vender eso? Pues mira, para empezar, imagínate el cuadro. Dicen estos vatos que fueron a un supercito. Compraron chorrocientos cereales del más barato que había. Y las cajas de cereal bonitas los empezaban a vaciar en... O sea, el otro cereal en las bonitas. Y ahí los ves, güey, cerrando cajas. Así como si fueran un... Como si estuvieran preparando un pastel acá. O pues estaban haciendo cajas de cereal para después venderlas, güey. Y luego, ¿cómo vendes cajas de cereal de 40 dólares? Edición limitada con presidentes ahí, güey. Ajá. Está extraño. Está bien raro, güey. Pero entonces estos vatos, pues eran muy creativos. Decidieron a fuerzas llegar a la cadena de televisión importante. Ok. Y pues obviamente les mandaron cartas, correos, de todo. Y nunca les contestaron. Entonces, lo que hacen es mandarles las cajas de cereal. Se las mandaron a la cadena de televisión. Y pues eso obviamente les llamó demasiado la atención. Les gustaron. Las pusieron hacia arriba del escritorio. Hablaron de las cajitas y la fregada. En tres días no había una sola caja de cereal que vender, güey. Vendieron todas. No puede ser. No, pues les fue re bien entonces. Les fue re bien. Pero todo ese dinero se fue. Y pum, pagaron la renta, por ejemplo. Sí, deuda. Deuda, de renta y todo. Y ya. De hecho, dicen que ese momento fue uno de los más duros de su vida económica. Porque no tenían ni un solo ingreso. No tenían nada. Y comían cereal, güey. De los que les habían sobrado ahí. Cereal sin leche, güey. Así. Estuvo feo. Cereal sin leche, güey. Dicen que es con agua, güey. Oye, oye. Pero qué loco, ¿no? Que el hecho de que ya tenían su startup funcionando. Una aplicación donde podías pagar por ahí. Podías reservar. Podías hacer bastantes cosas. Pues muy interesantes. Y pues comiendo cereal sin leche, ¿no? O sea. Pero por qué. ¿Cómo? ¿Cómo salen de esta bronca? Pues este contacto que tenían Michael Seibel. Él les dice. Oigan, compas. Entiendo que estoy enfregando su proyecto. Pero se están muriendo de hambre, güey. Necesitan salir de ahí. Y los obliga prácticamente a postularse para el Y Combinator. Ok. Y ya se presentan ahí. Y ya consiguen su inversión. No, güey. No estuvo tan fácil. Este, de hecho. Pues el Y Combinator es una cosa fuera de serie, ¿no? Ahorita te voy a explicar un poquito de qué se trata. Pero estos vatos llegaron. Y los hicieron presentar ahí. Y les fue fatal. Ok. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hemos dicho, güey. Hace cuenta que. Yo quiero llegar a un lado. Les dijo el Paul Graham, que era el director de ahí. Ok. Y aquí les dice. Yo quiero llegar a algún lado cuando voy de viaje. Pues lo primero que quiero es privacidad, güey. O sea, ¿por qué voy a llegar yo a una casa donde hay otro cabrón, güey? Ajá. O sea, eso está medio, medio de la fregada. En ese punto, no podías reservar una casa o un departamento completo. Simplemente era llegar a donde estuviera alguien más que te atendía como host. Entonces era muy diferente. Sí, sí. Te tenías que meter a su casa, pues. Y él ahí adentro. Los, neta que los despacharon rápido. Pero, en ese momento, estos vatos sacan unas bajo la manga que traían las cajitas de cereal. Habían guardado unas. Las tenían en la mochila. Y sacaron dos. Una de cada una. Y se las entregan a los inversionistas. Y les dicen. No, pues. Ya que se estaban yendo. Voltea el paulájame. Y les dice. ¿Y esto? Dicen los vatos. No, pues que esto. Les platicaron la historia. Que con eso monetizaron. Y pagaron sus degos. Y todo lo que sucedió. Y así, y esa. Y agarra el vato. En una frase muy importante. Que ahorita es conocida en Silicon Valley. Y voltea y les dice. Ustedes son como las cucarachas, güey. No se mueren. Entonces, esa sencilla razón. De que mostraron que iban a hacer hasta lo imposible. Por sobrevivir. Y que las cosas funcionaran. Hizo que estos vatos le dieran una oportunidad. Y pues ya. Les llega la llamada importante de Paul Graham. Y les dice. ¿Sabes qué? Así está el asunto. Y les invierten 20 mil dólares por un 6%. Ábrale. 20 mil por un 6%. Vámonos un poquito para atrás. Ellos querían 150 mil dólares por el 10%. O sea, evaluaban su empresa completa en 1.5 millones de dólares. Y les invierten 20 mil y por el 6%. O sea, se las evaluaron ellos en 333 mil dólares. O sea, casi 5 veces menos, pues. Sí, pues muy diferente. Pero, WicomBinero ofrece muchísimas ventajas, güey. Si no, no solo es el dinero. No, es como una escuela de alto rendimiento para startups. O sea, ellos te van a poner todo de su parte para que tu startup funcione. O sea, tienen a los mejores expertos. Imagínate, güey. Todo Silicon Valley está enfocado en WicomBinero. Y qué startups van a salir de ahí, güey. Porque ahí las invierten. Entonces, pues tienen todo, güey. La parte legal, la parte de tecnología, güey. La parte de organización de modelos de negocio. Contactos, güey. Inversionistas. Tienen todos. Entonces, las posibilidades al entrar al WicomBinero. Se vuelven muchísimo más grandes. Ok. ¿Y cómo les fue ya dentro de WicomBinero? Pues su principal misión fue, como lo dijo Paul Graham. Porque Paul Graham se las puso. Ya que estaban adentro de WicomBinero. Fue, claro, es el Demo Day. O sea, un día de demostración. Viene en tres meses, güey. Ok. Entonces, ustedes, con su proyecto, tienen que volverse rentables como el ramen. ¿Cómo hay que ser rentables como el ramen? ¿Qué es eso? Está bien curioso, pero significa vuélvanse rentables al grado de que sobrevivan, güey. El ramen es una maruchan, güey. O sea, hay algo que pueden estar comiendo maruchan, pero que el negocio ya no necesite que tú le metas dinero. O sea, mínimo. O sea, como autosuficiente. Haz de cuenta, güey. Sí. O sea, para acabar pronto. Sí, para que tú puedas estarte comiendo una maruchana. O sea, no importa que no estés generando los ingresos del mundo, pero que ya no necesite dinero. Ok. Entonces, entendemos que este Demo Day es el día de demostración ante los inversionistas o ante toda la raza del consejo, güey. Tú vas a ver. Que les dice, así vamos y vamos a lo que sigue o lo que se espera. Pero bueno, ¿cómo se preparan? Porque pues nomás dices que tenían tres meses. Pues deciden dar el mil por ciento, güey. Entonces, ellos decidieron si no conseguimos la inversión en el Demo Day. Porque el Demo Day, sí, se trata de eso. O sea, hay un chorro de inversionistas y ahí te invierten o no. Entonces, si no nos invierten, se acabó. Nos vamos cada uno por nuestro lado. Ah, o sea, ya era la última. Ya era la última. Pero le echan todas las ganas del mundo. Y en eso les dice Paul Graham en una de las juntas. Les dice, oye, ¿dónde están tus usuarios? Pues la mayoría, el 80% está en Nueva York. ¿Qué haces aquí, güey? Vete para allá, conoce. O sea, que ellos te expliquen qué. De hecho, eso ya lo habían hecho antes. Habían aprendido sus usuarios. Pues tenían que seguir haciéndolo. Entonces, se van a Nueva York, güey. Y ahí encuentran pues varias cosas muy importantes, güey. Este, sí, estuvo la verdad muy padre. Eso yo creo que es uno de los crecimientos básicos que hizo Airbnb. Sí, fijarse en lo que sus clientes le decían. Pero bueno, ¿qué encuentran? Lo primero, las fotografías, güey. Cada cliente subía la fotografía que él quería. Y pues las calidades eran pésimas o no eran los ángulos, etcétera. Entonces, ellos agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Hay que profesionalizar esto. Y empezaron a tomar fotos profesionales. Otro, eliminaron la regla forzada, güey. De que antes tenías que tener a fuerzas una cama de aire. Se llamaba Air Bed and Breakfast. No, pero pues... Imagínate, güey. Tenía una cama normal y tenías que poner una cama de aire arriba. Para que calificara y pudieras hacer un host. Ni al caso. Ni al caso, güey. Entonces, en ese momento, evaluaron ya la idea de poder rentar una casa o un departamento por completo. Así. Sin el dueño presente. ¿Por qué? Porque al hacer esa investigación, uno de los usuarios, güey, sacó la gran idea y le dijo, Oigan, y si yo quiero rentar mi departamento, me voy a ir a vivir fuera del país tres meses. Y ahí, puf, a la bestia. Pues se debería de poder, dijeron. Se debería de poder. ¿Por qué no, güey? Ok, pues está bien interesante las tres cosas que dices, ¿no? El hecho de la fotografía. Pues obviamente con fotografía mal o de mala calidad, pues te dan menos ganas de... Como que no te da la confianza ese lugar. Y si tomas una buena foto y se ve bonito, se ve limpio, se ve bien, pues levantas obviamente la demanda o levantas... Pues sí, que la gente quiera estar ahí, pues como que les dé ganas, por así decirlo. Luego, pues lo de las camas inflables, pues de verdad yo creo que era una tontería. Un error que prácticamente nomás se les pasó. Sí. O sea... Bloqueo. Un bloqueo, sí, de estar tan envuelto en lo mismo, en el día a día, que no te das cuenta de... Güey, hay muchas maneras diferentes de hacer esto, pues. Así es. Y pues el tercero que dices, pues como es ahorita, el hecho de poder tú rentar tu casa completa porque no estás, o tú poder llegar y tener la privacidad, que era el punto que le estaban diciendo, el pull ground, pues está increíble. Pero pues ahí te vas atrás a la importancia de de verdad escuchar a tus clientes o a tus usuarios, que es la gente que pues sabe qué le duele a tu plataforma, ¿no? O a lo que estás ofreciendo. Pues Airbnb, gracias a eso, transformó. Boom. Lo acabas de decir, güey. Fue vital. Si ellos no hubieran aplicado esas tres cosas, Airbnb no fuera lo que es. Pues no fuera nada. No fuera nada. Entonces, en ese momento, güey, aplicaron lo que los clientes estaban diciendo y lograron transformar su plataforma a tener 20 clientes diarios. Y en ese momento se volvieron rentables como el ramen y ya generaban mil dólares semanales, güey. Ah, no, pues buenísimo. Sí, ya eran rentables como el ramen, como decían. Entonces llega el Demo Day, güey, y ahora una de las firmas más importantes de capital de riesgo del mundo, güey, y de Estados Unidos, que se llama Sequoia Capital, dirigida por McAdoo, Greg McAdoo. Entonces están ahí y les interesa tanto, güey, el proyecto que pues les invierte, güey. Para esto, Sequoia Capital es una empresa que le ha invertido a Apple, a Google, o sea, empresas muy importantes. De tecnología, de las más grandes, ¿no? Sí. Sí, entonces Sequoia Capital les invierte 615 mil dólares, valuando ya la compañía de Airbnb en 2.4 millones de dólares. Imagínate, ¿no? De no poder conseguir nada en tres meses, ya conseguiste la primera y la segunda ronda de inversión. Importante que ya los catapulta un poco. Sí, a lo mejor la primera no contaba mucho, era prácticamente una escuela donde te iban formando, pero gracias a esa formación, gracias a esos advice y gracias a escuchar al usuario y aplicar las respuestas, logran la segunda que ya era una inversión. Ahora sí, esto ya cuenta, ¿no? Y ahí el cohete despega, güey. Ok. Bueno, pues ahí ya por fin consiguen la inversión que los hace despegar. ¿Y qué acciones toman? Porque una vez que consigues la dana, pues también se vienen otras cosas, ¿no? Sí, güey. Pues ahora ya tienen un producto, güey. Un producto que la gente le gustaba. Un producto que resolvía un problema. Pero no eran una compañía, así que tú digas, eran tres personas, güey. Ok. Entonces, en ese momento evolucionan y lo hacen emulando a las compañías que más admiraban, entre ellas Zappos, eBay, Amazon, etcétera, ¿no? Entonces ya pues contratan personal y son 25 en el equipo de trabajo. Ok. Bueno, pues entendiendo un poquito el modelo de negocio, el nuevo modelo de negocio ahora es, ellos te ponen una plataforma a ti, que tú eres dueño de una casa, para que tú subas tu casa o lo que quieras rentar ahí. Y al mismo tiempo es la plataforma para que tú que quieres ir a algún lado, rentes y te metas a la casa de alguien y pagues a través de la plataforma y tú te pones de acuerdo con la pura plataforma y ya de ahí ya ves qué onda. Sí, güey. Literal es conectar compradores con vendedores, ¿no? O sea, es lo mismo. Ándale, prácticamente. Pero no más de un nicho que es de las casas. Y ellos obviamente se quedan con un fee. Se quedan con una tarifa, güey. De hecho, la tarifa es que se quedan entre el 6 y el 12% del viajero. O sea, del vato que va. Y se quedan nada más con un 3% del host, del anfitrión. No, pues ahí sí está bueno el negocio. Claro, está buenísimo, güey. O sea, estás consciente que se quedan con un fee de todas las transacciones y ellos no tuvieron que invertir, güey. Ellos no tuvieron que hacer nada, güey. No son dueños de nada, güey. Imagínate la ventaja competitiva contra los hoteles que tienen que hacer inversiones gigantescas para hacer esos edificios enormes, comprar esos terrenos. Estos no tienen que hacer nada y se llevan un fee de todo. Sí, no. Aparte de eso, están montados en AWS, güey. ¿Qué es eso? Haz cuenta que tú, en vez de tener que comprar un chorro de servidores para montar ahí toda tu plataforma tecnológica, todo tu software, toda tu base de datos, estos datos se la rentan a un tercero, que AWS es de Amazon. Entonces, pues nomás pagan mensual una renta por los servidores que están usando. O sea, realmente no tienen costos, güey. Sus costos es su personal de desarrollo de tecnología y tener la plataforma a lo más fregón posible. Eso es. No, pues sí está muy bien. Pero como dices, pues tenían una ventaja competitiva muy, muy, muy buena contra cualquier hotel, ¿no? Pero pues, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona la industria hotelera como tal? Pues como te imaginarías. Obviamente no les gustó en absoluto y se echaron de bronca con Airbnb. Empezaron a fondear políticos, empezaron a meter candil para tratar de hacer leyes en contra de este tipo de plataformas como Airbnb. Las leyes a veces las inventaban, a veces potencializaban algunas viejas que funcionaran a su favor, etc. Entonces Airbnb empezó a conocer el concepto de cabildeo, ¿no? Empezaron a cabildear. ¿Qué significa tener gente a tu favor que está tratando todo el tiempo de que las leyes y tu estrategia como compañía chequen para que vayan por el mismo camino? Bueno, entonces el cabildeo de Airbnb contra el cabildeo de los hoteleros, pues ahí andaban, ¿no? Se convirtió en totalmente una guerra política, pues. Sí, güey, porque estos datos no se podían permitir perder ningún estado. O sea, si en algún momento ellos perdían algún estado, que empezó Nueva York la bronca, pues eso se iba a replicar, güey. Entonces la industria hotelera iba a ganar tarde que temprano. Sí, les iba a mostrar cuál era el camino, pues. Así es, güey. Entonces el principal argumento de Chesky en ese entonces es no puedes matar una idea cuya época ha llegado. Eso es lo que él decía. Ok, está padre. Y realmente tenían todas las de ganar, güey, porque tenían un producto demasiado bueno, güey. Y el cliente de verdad quería ese producto, porque les permitía hasta parte generar ingresos, no era nada más porque, ay, qué bonito producto. Aparte de eso puedo vivir, güey. O sea, yo quiero que eso funcione. Claro. Entonces cuando tú tienes una base de datos tan grande, que es tan escalable y que al mismo tiempo la quieren los usuarios, pues yo creo que todo lo demás tiene solución. Sí, se acomoda, se acomoda. Pues definitivamente me queda clarísimo que tenían muchísimas ventajas entre todas las que hemos dicho, pero pues el equipo completísimo que tenían, el hecho que tenían el respaldo de Güey Combinator y de los inversionistas, pues el hecho de que no tenían ellos activos que les costaran tanto como los hoteles. Pues bueno, y con las conexiones que tenían, pues a dónde no pueden llegar, ¿no? Exacto. Y deja tú, se siguieron sumando jugadores importantes, güey. Claro. En el 2010 les invierte Hoffman, que es el CEO de LinkedIn. Ok. Les invierte 7.000.000 de dólares, güey. Y en el 2011, el año que viene, les invierte Andersen Horowitz, una de las empresas de capital de riesgo más grandes también de Estados Unidos. 112 millones de dólares, convirtiéndose así en un unicornio, valuados en 1.2 millones de dólares. No, pues ya, ya para el 2011 ya estos definitivamente ya estaban en las grandes ligas. Estaban en las grandes ligas, pero estar en las grandes ligas también te presenta problemas de las grandes ligas, güey. Pues sí, pero ¿cómo qué? Pues güey, el principal que te podría decir aquí es uno que pasó, que a veces esta historia se me hizo bien fuerte a mí, con unos, con tres hermanos alemanes, güey, que estos vatos, güey, se dedican, así su negocio es clonar startups gringas. ¿Qué pedo con eso, güey? Sí. O sea, los vatos, güey, se dedican a conseguir una inversión bien grande de europeos, clonar startups gringas en Europa con un chorro de lana, y luego se las venden a los mismos gringos. Entonces ya habían clonado empresas como Zappos, eBay, Amazon, entre otras, güey. No, pues está agacho, pero está buena la idea, ¿no? El hecho de que mira, allá en Estados Unidos está brillando esto, voy a hacer exactamente lo mismo aquí, y pues le gano el terreno en lo que viene. Toda Europa. Ajá. Es mío. Sí. Y ya sabes que el otro, pues va para allá, ¿no? O sea, ya sabes eso. Entonces lo que hacen es, ah, mira, este compa va a querer venir para acá. Entonces yo le gano el jalón, crezco aquí muchísimo con un chorro de lana, y en ese momento le vendo mi compañía carísima al vato original, al startup original gringa que se quiere venir a Europa porque yo ya empecé. Ese era su modelo de negocio. De hecho, carajo, lo hicieron con Groupon, por ejemplo, que es una startup gringa, güey. Lo hicieron con Groupon, la clonaron y la vendieron, y le vendieron de regreso el clon de Europa en 170 millones de dólares. Oye, ¿y le pudieron hacer lo mismo a Airbnb? Pues sí, güey. O sea, salió una empresa en el 2011, de hecho, se enfocaron en Airbnb y sale Wimdu. Ok. Con 90 millones de dólares en inversión, empiezan estos tres hermanos alemanes a clonar Airbnb por toda Europa, y pues tenían una ventaja tremenda, güey, porque Airbnb contaba en ese entonces con 40 empleados, y estos vatos empiezan con 400, güey. No, hombre, pues sí, de verdad, sí les, sí entraban con todo, no andaban jugando estos alemanes, ¿no? Oye, ¿y qué hicieron? ¿Los terminaron comprando? Pues imagínate, güey. Sí, pues ya tenían toda Europa. No podían dormir el Chesky, güey, en ese momento, ¿no? Entonces decide reunir a los Avengers, ¿no? Trata de agarrar al equipo más fuerte posible para que lo aconseje, a ver qué decisión tomar en ese momento, güey. Y lo que hace es hablarle a Mark Zuckerberg, de Facebook, a Reid Hoffman, de Lindy, a Andrew Mason, de Groupon, que ya le había pasado lo mismo, y pues necesitaba su consejo, a Paul Graham, de Y Combinator, que es con el que venía hablando y era como que su mentor, y pues entre todos decidieron no comprar. No querían 400 empleados mercenarios que habían nacido con otra cultura, güey, donde nomás hicieron la misma tecnología copiando todo y te vendemos. Ok, pero se me hace como complicado el hecho de que, pues sí, qué bronca te metes. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué era tan importante su cultura? Porque es vital para el crecimiento de una empresa, ¿no? Y para ellos, ellos detectaron que la clave del éxito hasta el momento era, uno, la tecnología. O sea, desarrollaron tecnología desde cero. ¿Qué es tecnología? Pues el método de pago a través de internet, el cómo ponen a una casa con un cliente que quiere ese tipo de casa, los datos que generan para que sepan qué casa vas a querer, etcétera. Eso es la tecnología. A esa tecnología la metieron adentro de un producto general, o sea, más grande, que es ya con el modelo de negocio que va así y ya te pone al cliente. o sea, ese modelo de negocio encauzado con esa tecnología es un producto. Pero eso también era Windu, pues. Que es Airbnb. Eso también era Windu. Pero esas dos cosas más su cultura con la que ellos nacieron desde cero, que si te fijas eran 25 y luego 40 empleados. O sea, no se fueron mil, o sea, se fueron como que poquito a poquito. Entonces, ellos fueron generando una cultura súper padre para pertenecer, güey. Ok. Ellos se enfocaron más en generar un movimiento general, güey. De que la gente sintiera que pertenece a todos lados. Belong everywhere, decían. Ok. ¿Pero por qué eso de belong everywhere? O sea, ¿qué se referían ellos con eso? Pues detectaron una ventaja contra la industria hotelera fuerte. Por ejemplo, dicen. Güey, es que si yo llego, por ejemplo, siempre a los Hilton y me voy al Hilton del Cairo, güey, pues puedo yo despertarme y sentir que estoy en Cleveland. Ok. Porque es igualito el hotel. Entonces, ahí es donde detectaron. Si tú tienes un Airbnb del Cairo, pues vas a sentir una experiencia del Cairo. Sí, como que te lleva más a ese tipo de experiencia, pues a vivir la verdadera experiencia del Cairo. Pues está padre, pero pues yo creo que se va más a fondo a que la verdadera, el valor, el verdadero valor te lo va a dar los hosts. Pues, o sea, muy buen comentario, muy buen comentario. Eso no los controlas y dependes de sus cabrones. Entonces, en ese momento ellos sacaron una función en su plataforma. Eso es lo padre de la tecnología, no? O sea, pusieron un mercado y lo fueron perfeccionando conforme pasaba el tiempo. Claro. Y ahí detectaron una cosa muy importante que, que nombraron super host. Así se llamaba esa función. Ok. Y en qué consiste el super host? Se lo dan a los hosts que dan un excelente servicio. Entonces, como estaban demasiado interesados en belong everywhere y generar esa hospitalidad, güey, entonces dicen que, que pues inventaron esta función que le conviene querer al host. O sea, si tú eres un super host, tienes ciertos beneficios. Ok. Como la invitación a eventos de Airbnb, que es una vez al año y te invita. Acceso de directo 24 7 con solución de problemas de Airbnb. Pues tienes reconocimiento a tu estatus de que eres super host. Sales primero que nada en la plataforma cuando alguien busca algo en tu ciudad. Eso está muy bueno. Eso está súper padre y te cobran menos aparte. Bueno, pues está todo padre. Y además también a tú como cliente, pues te sale. Esta casa la tiene un super host. Entonces te da a ti un poquito de confianza. Por supuesto. Sí, pues sí. Oye, pues sí, suena excelente, pues, pero sobre todo cuando toda la gente quiere hacer el bien, pues todo sale. Pero pues qué pasa cuando alguien quiere pasarse de lanza, cuando alguien quiere hacer algo mal? Qué bueno que nombras eso, güey, porque pues somos seres humanos, no? O sea, no toda la gente es buena y pues este negocio, la neta sí está basado mucho en la confianza que le das a los africiones, no? Y bueno, también a los, a los, a los que llegan, los viajeros. Entonces, de hecho hay una historia, güey, que a mí se me hizo interesante, donde Nueva Jersey, una mujer, un matrimonio muy bien, una familia muy bien, en una casa grande, este con alberca y así en los suburbios de Nueva Jersey, este se enteran de que va a haber un torneo de golf. Ahí, ahí en cerquita de su casa. Entonces dice, ella, pues mira, nosotros no vamos a estar toda la semana, no vamos a ir de vacaciones y convence a su marido de rentarla en Airbnb. Ellos ya habían usado en Airbnb, les gustó. Pues a rentarla, hay que rentarla cara para que nos la paguen nada más un golfista, que pueden causar el problema de los golfistas, vienen al torneo, se van a su casa y disfrutan de la hermita y ya, pues, no? Entonces esa era la idea, pero pues no salió así, güey. Resulta que la morra le pidió las, hasta las credenciales a los que iban a llegar ahí, que eran cuatro personas, le mandan las IDs y a la hora de la hora la señora se va antes de que lleguen los, los inquilinos, porque se tuvo que ir y cuando llegan, le entregan las llaves, una persona que dejó asignada a una empresa que ponía carpas y le habla al vato que le iba a rentar la casa. Y dice, oye, por qué están poniendo carpas en el patio de mi casa? Y no, bien contra la persona, le inventa una idea, una mentira, donde le dice que no, que vamos a llegar bien cansados del golf y para que nos hagan masajes, no? Bueno, para hacerte el cuento corto, güey, resulta que llega la señora y la casa está destruida prácticamente. Bueno, no tanto, pero hay un relajo, un cochinero, muchos dólares de gastos y resulta que habían hecho un mega evento, güey, que se había vendido como super fiesta en mansión privada en los suburbios de Nueva Jersey de hip hop. Ah, no, pues sí. A la bestia. Oye, ¿y qué acción toma Airbnb? ¿Qué hace? Pues al ver ese tipo de problemas que no le podían dar solución porque, pues por las políticas de privacidad no le podían dar los datos de la persona que supuestamente le había rentado, esto y el otro, un sinfín de problemas que generó esa historia. Y Airbnb lo que hace y Brian Chesky es aprender de ella, aprender de la historia y decir, a ver, todo esto, ok, la regamos bien macizo, hay que tener una solución a este tipo de eventos porque no puedes controlar a todo el mundo. Entonces generaron una nueva división que es como de seguridad, se llama Trust, así le ponen, la confianza y seguridad. Ok, ¿y qué hacían o con eso solucionaron todo? ¿Qué pasó? Pues ahí le daban seguimiento a todos los problemas, contrataron a una persona que iba saliendo del CIA y pues hicieron una división gigantesca, güey, de muchísimos empleados que se dedica todo el tiempo a darle seguimiento a los problemas con los hosts o con los viajeros a resolver, ¿no? Y ya cero problemas. Pues mira, en el 2015, de 40 millones de huéspedes que tuvo Airbnb, el punto 002 entraron en la política de daños donde ellos tienen que resolver. Ok, pues mira, para darnos una idea, el punto 002 es uno de 500, ¿no? Pues bueno, ya yo creo que bastante aceptable de que ellos pasen a las políticas porque todavía viene todo mucho trabajo después de eso, pero pues está muy bien. Sí, güey, entonces nos damos cuenta aquí de lo importante que es que con el paso del tiempo, el sistema ya acepta las innovaciones que representan una tendencia a largo plazo, ¿no? O sea, al principio todo el mundo es reacio a lo que viene a disruptir una industria, güey, pero como que llega un punto en el que tanto la industria hotelera como los problemas que acabamos de mencionar, como lo que sea, se empieza a dar cuenta de que es una tendencia a largo plazo que el público ya quiere, güey. Entonces ese producto tarde que temprano tiene que funcionar. Sí. Entonces, pues ya las cosas se ponen de modo para que funcionen, pero es un proceso, proceso de aprendizaje, un proceso de trabajo duro, un proceso de reacomodar las cosas. Exacto. Innovación continua para resolver esos problemas. Sí, no, no, no. Oye, pues me queda muy claro y veo bien cómo, cómo, cómo van yendo hacia el éxito. Ya en 2015, pues ya una compañía pues muy exitosa Airbnb y que sigue después de este punto? Pues ya, güey, ahorita traen una idea. Bueno, traen una idea muy, muy interesante donde querían meterse más de lleno en la experiencia. Ok. Y le llamaron experiencias. Sí, o sea, y se trata de que, de que tú, güey, cuando vas a algún lugar, puedas no nomás reservar la casa, sino reservar alguna experiencia importante que lo hace ese lugar ser ese lugar. Por ejemplo, vas a Kenia y, puedes correr con un maratonista keniano. Órale. Vas a París y puedes irte a diferentes, no sé, con una persona experta en perfumería que te explique cómo se hacen los mejores perfumes de Francia. Ok, como que te hacen vivir la experiencia del lugar, pues no nomás rentar la casa, sino que vivir la experiencia, la verdadera experiencia de estar en ese lugar, en ese momento. Está loca la idea, pero está interesante. Está muy padre, puede tener mucho futuro, ¿no? Sí. Oye, ¿qué más ideas así novedosas tienen? Ahora, también trae una idea que se llama Trips, donde están tratando ellos de meterse por completo en toda la experiencia de viaje del usuario. ¿Por qué significa eso? Pues que a través de Airbnb tú puedas reservar vuelos, carros de los lugares en los que vas a llegar, de todo, como que ser punto directo de principio a fin de tu viaje. No, pues sí está padre el hecho de que tengan esas ideas y que pues sigan innovando y sigan creyendo pues en que hay mejores maneras de resolver todo este tipo de problemas, en de verdad solucionar todo el problema de los viajes. Yéndonos un poquito para atrás, si tú me dirías, o bueno, ¿me podrías decir cuál así concretamente en pocas palabras ves que fue la clave del éxito de Airbnb? Ok, la clave del éxito de Airbnb para mí fue que para empezar tenían un equipo de fundadores, vamos a hablar de los tres, con únicas habilidades, o sea, con habilidades que se alineaban entre sí, pero eran diferentes, o sea, cada uno ponía su habilidad y entre los tres se hacían más fuertes. Eso siento yo que les hizo, pues aquí viendo la historia, les funcionó mucho a favor. Aparte, tenían la capacidad de superar cualquier problema. Si te fijas, pasaron por mil problemas, pero sí fueron como las cucarachas y no se murían, y no se rindieron, y tomaron acción ante lo que sea. Y yo creo que eso también fue una parte clave del éxito de Airbnb. Otra sería, pues que se enfocaron en una industria gigantesca, a la que le resolvieron un problema con tecnología. ¿Qué significa resolver un problema con tecnología? Que realmente no eran muchos sus costos, estaban resolviendo un problema que tenía muchísimo potencial. Y ya al final, pues la escalabilidad, si estamos hablando de que el potencial es enorme, pues quiere decir que el mercado es gigantesco, y hay mucha manera de seguir avanzando en ese mercado, y convertir ese equipo, con esa tecnología, con ese mercado, en una máquina de ejecución, seguir haciendo siempre, innovando y resolviendo problemas, para estar cada vez más fuerte. Claro. Pues bueno, están buenísimas esas características que dices, que los catapultaron ellos a de verdad, pues comerse el mundo de la industria hotelera. Pero bueno, quisiera irme un poquito a números, y decir que sabemos que se evaluaron ellos en 2007, en 1.5 millones. Sí. Que al final, pues en realidad fueron 333 mil, lo que les dieron. Pero bueno, esa era su evaluación según ellos. Luego en 2011, ya que les invierte Sequoia, pues ya habían llegado a esta evaluación de, ¿de cuánto? De 1.2 billones de dólares. ¿Cuánto valen ahora? Ok. Pues mira, aquí estamos en el 2016, ¿no? En lo que te acababa de contar. Entonces, en el 2016 Airbnb, ya valía 30 billones de dólares, aplicando las características que dijimos, creciendo, aplicando el trust, con las nuevas funciones, etcétera. 30 billones, güey. Se iban para arriba durísimo, güey, creciendo machín. Sí. Y en ese punto, güey, pues no sé por qué, güey, pero por altas a bajas, el competencia, mercado, etcétera, empiezan a tener ciertos problemas para seguir creciendo al mismo ritmo. Ok. Y se enfrentan a diferentes retos donde de repente la compañía, y bueno, cayó la pandemia, ¿no? Muy importante, cayó la pandemia. Y pues la gente ya no viaja tanto porque pues este virus está medio complicado. Y pues, güey, se fueron a una evaluación de 18 billones. O sea, de 30 bajó mucho. Bajaron a 18 en el 2019. Sí, es el 60%. Entonces, en ese momento, y por fin, güey, la tan esperada salida a la bolsa de Airbnb, güey. Que fue hace poco, ¿no? Fue hace poco. Fue en diciembre del 2020, güey. Sí. Y contra todo pronóstico, Airbnb, que en ese punto no estaba teniendo ventas, tuvo que correr un 30% de su fuerza laboral debido a la pandemia. Y pues no se veía futuro porque en ese entonces no se sabía cuándo se iba a acabar esto, güey. Entonces, se veía todo como que muy negro. Sin embargo, salen a bolsa, güey. Y ahorita están valuados en 100 billones de dólares. Pues de verdad. Ahí no más. Un verdadero caso de éxito de estos jóvenes que pues salen con un background de diseño y pues se pegan a un programador y a pese a todas las dudas y adversidades, por así decirlo, pues salen adelante confiando en su idea y no dejándose morir como las cucarachas. Pues de verdad, una historia increíble, ¿no? Exactamente, güey. Definitivamente es una auténtica historia de emprendimiento, güey. A mí me gustó muchísimo el ver como con una buena idea, con una buena actitud, con tomar acción, güey. Y luego se van sumando las partes adecuadas, mentores, inversión, etcétera, güey, que te van llevando a esta impresionante historia de éxito, güey. Exactamente. Bueno, pues les agradecemos mucho los escuches. Creo que aquí vamos a acabar el programa de hoy. Síganos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. suscríbanse a YouTube, suscríbanse al newsletter para que les llegue un poco más de información de cada capítulo. Y pues invitamos a ver más capítulos del enfoque 1111. Vale. Nos vemos. Bye, bye.